Las palabras, todo el interés de Dios por el ser humano, déjámoslo de esta manera, resume todo el Antiguo Testamento. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Yo quiero decirle hermano y amigo de esta manera, Dios, así como dice la luna que ha hablado, sigue hablando. Y esto nos demuestra que Dios está interesado en el hombre. Esto de hablar muchas veces nos puede llevar a varias reflexiones y una de ellas, los que somos padres de familia, yo no sé cuánto tendrá o cuántas veces le ha tocado hacerse la pregunta y hacérsela a otro, o a uno de sus hijos. Esta pregunta, ¿cuántas veces tengo que repetir? ¿Quién lo ha dicho? Amén. ¿Cierto? ¿Cuántas veces tengo que repetir? Porque bueno, yo estaba pensando cuando leí esa palabra, poniéndome como en la misma dirección de padres de familia, que habla, que repite, que dice, que vuelve a decir, que vuelve a preguntar, y yo digo, nosotros, humanamente, humanamente, nos desgastamos. Es injusto. Un padre de los papeles diría, pero qué injusticia, cuántas veces tengo que repetir que arregles tu cuarto. Llego cansado de trabajar y está el cuarto desordenado. La casa maloliente, los cacharros ahí sin lavar. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Y parece que rápidamente lo que se podría llamar el apellido se sube. Y eso genera enojo, impotencia y otra cantidad de cosas. Y se podría calificar la actitud de ese hijo que no escucha o que desobedece de negligente, insípida, rebelde, desobediente, y cuantas otras cosas. ¿Y qué es pensar de Dios, entonces? Es el mismo caso de Dios con la humanidad. Pero cuando hablo de humanidad, no quiero incluirme ahí. Y yo quiero invitarlo para que usted humildemente y sencillamente se incluya ahí. En la misma situación, Dios ha venido hablando a una vida, a un corazón. Ya no hablemos de los padres o los profetas del Antiguo Testamento. Actualicémonos. Hablemos de hoy. Hablemos de usted. Hablemos de nosotros. Dios ha venido hablando sobre una situación a mi corazón, a tu corazón. Una situación que Dios quiere que nosotros caminemos. Y yo quiero que cuando se termine este mensaje, alguien pueda decir, esa palabra es para mí. Y alguien pueda tomar la decisión. Hoy voy a obedecer a Dios. Hoy me prometo a mí mismo. Ya no le prometas a otro, incluso ni a Dios. Dios, hoy me prometo a mí mismo. Que voy a empezar a obedecer la palabra de Dios. Amén. Hay algo que corre en contra nuestra. Y es el tiempo. El tiempo corre en contra nuestra. Parece que en el cielo hay un contador, pero que va hacia atrás. Contando las horas y los minutos que faltan en el reloj de Dios para que se acabe este tiempo de gracia. Lo que pasa es que malinterpretamos, y yo me incluyo dentro de los predicadores, que estamos ofertando gracia por mucho tiempo. Pero yo quiero decirle, así como a Israel se le acabó el tiempo, en el que Dios le dio para ciertas cosas, y siendo llamados a la iglesia y a la humanidad, también se le va a acabar el tiempo. Amén. Juró por el cielo y la tierra que el tiempo no sería más. A veces nos proyectamos a vivir mucho, a hacer mucho, y resulta que no sabemos el tiempo de Dios, el cronómetro de Dios. Creo que es por Alicante que sale una competición de vena, o algo así, y vi en algún momento que vivía allí un cronómetro que iba con la cuenta regresiva. Faltan no sé cuántos días y horas, y todo el que pasaba veía. Ahora mismo llega la competición. Y yo creo que en el cielo también hay un reloj que va en cuenta regresiva para nosotros, para la humanidad. Y es tiempo de que oigamos la voz de Dios y dejemos nuestra individualidad, nuestra propia, nuestro propio parecer, porque usted con la edad que tenga, y si es mayor que yo, perdóneme que se lo diga, pero no podemos poner nuestro pensamiento frente al pensamiento de Dios. Usted puede haber vivido más, pero frente a la palabra, no hay ninguna excusa. Y yo no estoy hablando de mí mismo, yo me incluyo, y me pongo al mismo nivel de toda la humanidad, y yo quiero someter mi pensamiento a la palabra. Pero para eso Él quiere dar mi propia opinión. Amén. Dios quiere hablar con alguien hoy. Hay cosas que a Él no le están agarrando. Y créanme, así como los padres nos desgastamos con la situación de los hijos. Él es desgastante para Dios. Él es desgastante hablar lo mismo siempre. Y parece que no salimos de la misma situación. Al contrario, no vamos acomodando más en las excusas. Amén. Amén. Es desgastante. ¿Sabe por qué a Dios no le ha dado un infarto? Porque es Dios. Amén. Si no, ya se ha bien contado. Porque ser humano, nosotros no queremos obedecer su carácter. No hablemos de los famosos, que es un impecable, es que un gran no es listo. Hablemos de nosotros. No hablemos de nosotros. No hablemos de nosotros. No hablemos de nosotros. No hablemos de nosotros. De los que estamos aquí, de los que hemos venido a oír la palabra de Dios. Hablemos de usted. Es desgastante. Cuando Dios se acerca al ser humano, se encuentra con una cantidad de respuestas, a veces insólitas. Preguntas sencillas. ¿Por qué no viviste culto? Cada uno tiene una respuesta. Ahora, comparemosla con las respuestas que vienen en la Biblia. Acompáñenla en Lucas, capítulo 14. Miren lo que dice esta versión. Jesús venía hablando sobre el día de reposo y hizo un comentario, hizo una parábola sobre un hombre que indicó a otros o a un marquete. Porque en la palabra de Dios encontramos todo. Todas las normas de humanidad, las normas morales, normas de santidad, normas de comportamiento. A veces, uno dice que es Israel tan duro, pero ¿y nosotros? ¿Por qué no, por 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 qué no. ¿Por qué no, por qué no, por qué no, por qué no, por qué no. Y miren lo que dice esta parábola oír. Esto, uno de los que estaban sentados a la mesa, le dijo a Jesús, ¡dichoso! Dichoso, ¿lo tiene? Sí, esta es la diosa de la noche. 14 del 15 al 24. ¡Dichoso el que participe del panquete del reino de Dios! Claro, eso es una dicha, ¿verdad? Pero parece que eso fue algo lejano, algo por allá, por ahí, que no, como que unos escogiditos ahí. Y entonces Jesús le refirió unas palabras. Un hombre dio una gran cena y mandó a invitar a muchas personas. A la hora de la cena, mandó a su criado a decirle a los invitados, ¡vengan! Porque ya la cena está lista. Pero, ¿pero qué? ¿Lo está leyendo conmigo? El 14 del 15 al 24 lo tiene. Pero, ¿todos comenzaron a qué? A excusarse. A excusarse. Esta versión dice, pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo, oiga la excusa, Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Es una excusa sin sentido. ¿Quién compra un terreno y luego va a verlo? Con esa excusa lo que le quiso decir a Jesús es que yo no quiero estar ahí. Al hombre del banquete le digo, no, muchas gracias, no, no me interesa estar allá. Pero mire esta otra excusa. He comprado cinco chuntas de bueyes y voy a probarlas. El que sabe de campo tiene que ver el animal, ¿cierto? El que sabe de campo entiende que cuando va a comprar un caballo ¿qué es lo primero que tiene que mirarle? Los dientes. ¿Cierto? Porque en los dientes se conoce la edad del animal. Bueno, si usted no es de campo, se lo digo. Si va a comprar un caballo, mirele los dientes. Y así con todos los animales. Si a usted le va a vender un perro, usted quiere verlo primero, ¿cierto? O usted lo compra y no lo ve. Entonces la excusa es... ¡Extremispe! Porque no le están haciendo cualquier invitación, le están invitando a eso a una gran boda. ¡Extremispe! ¡Y le envió mensajeros a la boda! Pero hay otra. Acabo de casarme y no puedo ir. Oiga, en Israel, el recién casado, no iba al ejército. Y estaba ahí más de un año para complacer a su esposa. Esa era ley de Dios. Amén. Yo entiendo algunos por qué piden descuidar a la esposa cuando es ley de Dios que la cuide. Amén. Que la haga feliz. Amén. Que se preocupe por ella. Amén. Que le dé tanta excusa del trabajo. Es igual. La misma excusa que se le da a Dios, se le da al patrimonio. La misma. Amén. Amén. Con excusas. Amén. Y excusas sin sentido. Amén. Amén. ¿Cómo se levanta a un gran rey a decir un recado con una excusa sin sentido? No hay razón de volverme a invitar, ¿verdad? Un pastor nos decía hermano a veces los predicadores amigos ven, amigos, amigos, pasen. Y qué tal que Dios ya no quiera nada por él. Porque se ha cansado de llamar. Porque se ha cansado de insistirle. Porque Dios se cansa también. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Si la invitación está hecha, si está puesto todo, nadie le está diciendo pensemos en esa época que el que invitaba a la boda entregaba el vestido al invitado. Hoy hay que pagar el plato, la voluntad, comprar el vestido, que Dios te abra a la boda. Pobrecitos los que tenemos familia numerosa. Hoy hay que echar un calice, ya, ¿quién va de todos? En esa época no. Así que hay que entender que la boda y la invitación que Dios hace a cada uno de nosotros hoy, es sin coste alguno. Amén. Amén. No porque no valga, es porque él ha asumido toda la cuenta. Amén. Entonces, ¿dónde está el problema? Recuerdo entonces ahora las palabras de Jesús. Que me gustaría que quedaran retumbando en un corazón. Mateo capítulo 11 verso 15. Si alguien le encuentra que la diga duro en voz alta. Esa es otra versión. Dice el que tiene oídos para oír que oiga. Que oiga por favor. que oiga. Si alguien no entiende oídos que oiga la palabra de Dios para que tenga vida y vida en la potencia. Oídos para oír. Pero si es que es para eso. ¿Cierto? Los oídos no se cargan. Yo recuerdo que un profesor decía usted para que tiene la cabeza para cargar el sombrero piense. se vuelve la cabeza sirve para cargar el sombrero también. Pero el oído ¿para qué sirve? Si no es para oír. Pero ¿por qué Jesús encoantiza eso? El que tiene oídos para oír que oiga. ¿Sabe por qué? Porque en algunas ocasiones no se oye porque no se quiere oír. No se oye porque no se quiere oír. Cerramos el oído a la palabra de Dios pero hay un en Mateo 13 hay un una descripción de lo que sucedería si alguien abre el oído a la palabra de Dios a veces no se entiende porque no se quiere compromiso no se oye porque no se quiere oír y si se oye no se entiende porque eso equivale a un compromiso queremos hacerlo de nuestra manera pero Dios sigue diciendo si tienes oídos úsalo para lo que es. Mateo capítulo 13 versos 10 al 17 Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba la gente por medio de parábolas Jesús les contestó a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos pero ellos no pues al que tiene se le da más y tendrá bastante pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará por eso les hablan por medio de parábolas porque ellos miran pero no ven esa era la generación que recibió a Jesús que lo conoció físicamente esos ministerios de verdad venían pero no miraban pero no venían escuchaban pero no oían y no entendían por supuesto y entonces tuvo que citar a Isaías capítulo 6 versos 9 al 10 por más que escuchen no entenderán por más que miren no verán pero cuál es la razón si tenían ahí al autor y consumador de la fe el cuerpo presente sabe cuál era la razón pues la mente de este pueblo está entorpecida tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír para no entender ni volverse a mí para que yo los sane si alguien pudiera en esta mañana entender la voz de Dios oír la voz de Dios entender la palabra y entendiendo dar el paso de obediencia y obedeciendo a Dios por vencer a Dios le aseguro que Dios le salaría amén porque a un corazón ¿qué dice la Biblia? con trito y quemados 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 con los niveles de fe y de amor tan bajos porque hay algunos que están pretendiendo irse al mundo porque viendo lo han visto oyendo lo han oído tengo una preocupación y es que algunos tienen a Jesús como un solucionado a problemas y eso es una parte de lo que es Jesús pero es mucho más que eso que eso si oyeres oye su voz quiere decir que hay alguien que está aquí y no está si oyeres oye su voz quiere decir que Dios está hablando con corazón para darle solución a su problema pero más que para darle solución a su problema para que pueda tener una relación padre hijo hijo padre por eso sigo insistiendo en la palabra dame hijo mío tu corazón ahí donde están encerrados los sentimientos los pensamientos los anhelos los sueños háselo al Señor háselo al Señor no quiere decir que Dios no va a cumplir tus sueños no habrá uno que son una locura para nosotros y no nos conviene y lo que Dios quiere es orientarnos en los sueños esos pensamientos no pero es que Dios no le ha cumplido pero como Él sabe todas las cosas quizá no sirva esa petición y cual buen padre amoroso entonces no nos la concede mi madre decía nunca pidan una moto sin nada porque nunca se la daré ¿sabe por qué? porque Dios como una madre le regaló una moto a su hijo y al poquito tiempo se estrelló y se mató de ella y hasta hoy no se levanta de su dolor así que Dios que sabe que me confiere y que no me confiere no me van a dar cosas que pueden ser mis más grandes adentro pero si el ven y se da para destrucción no lo dará Dios sigue hablando entregarle tus sueños y tus anhelos hoy hoy si alcanzas allá en la lejanía a escuchar a escuchar este mensaje por favor entregale tu corazón a Dios si oyes hoy la voz de Dios a través de este siervo entregale tus sueños a Dios tus sueños porque Dios no tiene creyentes elementos a mí hay un mensaje que me gusta por eso es el mensaje de los que iban camino en la voz porque un momento o otro se acercó y caminaba con ellos y ellos lo vieron como un monastero y era Jesús ahí y hay algo que Jesús hace cuando Él se acerca nos recuerda la palabra caminaba con ellos a veces está tan cerca de nosotros el Señor ignoramos su presencia y le vemos como un forastero está ahí más cerca de lo que nosotros creemos y pensamos está ahí siempre ha estado ahí y estará hasta el día que venga donde su palabra dice que no nos dejará sólo hasta el día del mundo caminaba con ellos no puedes no puedes desesperar al otro campamento para poder sentir lo que sentías allá no no hay necesidad el rito el campamento es hermosa la convención pero yo no quiero una convención que no quiero que no quiero todos los días en la convención ¡Gracias! 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 pero es un momento en que ellos quisieron caminar y adelantarse un poquito entonces ya hay una esquina de ahí, espera ahí y van a estar allá y comienzan como ya, también o no y aquí está la sebra y no viene nadie no viene ningún coche y ya el Padre va a su ritmo y llega un momento en el que la Biblia dice, los que esperan a Dios hay algunos que han cogido su propia camerilla y están allá y se les espera los que esperan a Dios ¿de qué? ¿de qué? nuevas fuerzas nuevas fuerzas tal vez estás allá has cogido camerilla y estás allá en el lado de la cebra y no puedes pasar porque el Señor ha dicho que no te esperes esperan esperan que el espera vas a tener nueva fuerza yo te quiero caminar yo te quiero caminar sin el Dios me rito si no está Él conmigo no quiero hacer nada si no está Él me rito aleluya aleluya o caminar con el Señor día a día experimentar su presencia cada mañana poder parar y llorar en su presencia y decirle unas palabras lindas Dios quiere eso me siento mal qué bueno poder decir que esta manera me siento triste me siento agobiado me siento impotente me siento solo me siento como se sienta pero hermano día a día día a día y también recordar la palabra de Dios que dice guarda silencio aleluya gloria al Señor en qué área de tu vida te ha hablado Dios para corregir algo y aún no lo hemos hecho van a estar a decirle al Señor quítame hoy deberíamos decir Señor yo renuncio a ven a yo quiero preguntarle a alguien ¿a quién vas a renunciar? ¿a quién vas a renunciar? por amor a Dios por amor a su nombre por amor a su presencia por amor al perdón que ha dado a nuestros pecados por amor a su santidad compartida en nuestra vida ¿a quién vas a renunciar? hoy hoy amigo hoy hermano es necesario tomar una decisión a ver nada más deja ya de estar corriendo deja ya de estar excusándote déjeme trata de excusas infatil Dios hoy quiere hijos que enfrenten esta palabra y le podamos decir Señor hoy me comprometo a orar cada uno por su vida espiritual espiritual deja de estar conmóvil deja de estar conmóvil deja de estar conmóvil con cosas que no explican y vamos a empezar a orar amén aleluya 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 hay que hacerlo hay que orar con Dios hay que hacerlo en el nombre de Jesús y orar es que van en declive porque no oran no están orando aleluya si oyeres hoy su voz la lectura es cae en nuestros corazones como el día de la provocación hoy hay que decirle sí Señor yo oro lo suficiente ayúdame a orar a la fe y el nombre de Jesús a la fe que no es el nombre de Jesús a la fe a la fe ¡A ver qué así se llama por el poder de la democracia si hay algo que tiene con el poder se llama Jesús y está aquí el plan está aquí el plan para respaldar su palabra que Dios le ha dicho basta de dar el pecado basta de dar el pecado hoy es el día para que perdas y tomes una decisión con Dios la Biblia dice en el Salmo número 100 que Dios es pues justo 7.11 Dios es pues justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío amigo lea eso por favor Dios es pues justo y Dios está ligado contra el impío contra el pecador ¿cuándo? todo lo que ha dado esa es la realidad del pecador pero a mí no me falta nada pero a mí no me falta el oxígeno porque Dios es misericordioso pero no está feliz con lo que está haciendo así que hoy es el día para que esto cambie a tu favor venid ahora y estemos a cuenta si los pecados pueden como la grana como la nieve serán en blanquecidos y si pueden rojos como el carmesí vendrán a ser blancos como la blanca lana hoy es ese día alguien puede escuchar esa voz de Dios si alguien puede escuchar si alguien puede escuchar escúchalo en el amor ¿necesitas fe? ¿necesitas sabiduría? pídela ¿necesitas fortaleza? pídela ven, 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 ven gloria pero no van a dirá que te lleva a mí lo que quieras vamos a escribir hoy no vengas a traer excusas si vas a venir si vas a venir con excusas mejor no vengas hoy tendrás que venir con una resolución en el corazón reconozco que el rechopal he sembrado en mi corazón la simia fornicación con tu vicencia y eso ha dado un fruto y hoy no puedo pero me comprometo a sembrar para el espíritu porque el que sienta para la carne de la carne se da la corrupción pero el que sienta para el espíritu el espíritu se da la vida de la eternidad y si no, no vas a poder si no sientas para el espíritu una sola resolución con Dios Dios me rito Dios me rito Dios me rito Dios me rito no puedo seguir si se me va a escondido lo he hecho de una manera y de otra y no me sale mal Dios me rito Dios me rito Dios me rito Dios me rito Él es tan gladio me rito no tengo ninguna excusa No tengo ninguna respuesta, lo estoy haciendo mal, pero si puedes, me dañe, 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 me dañe.